y la el descache de oro que les tengo hoy es muy especial por varias razones la primera razón es porque no es un solo descache de oro hay dos descaches de oro seguidos 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 dos descaches seguidos de esas que uno le va a decir al otro y se descacho y se descacho usted acaba de decir la segunda razón porque un trovador se equivoco y el otro le quiso sacar en cara de ese error y el otro que le estaba sacando en cara del error se equivocó la tercera porque la hizo usted santo mi dios porque usted participó de esa escena junto con el amigo conocida tomé agüita y en el descache de oro doble descache entre william giraldo en ese tiempo el mosco ya nadie le dice el mosco cierto sí sí en la trova todo mundo entonces entre el mosco y golosina no es el que te cae más duro hay un desnudo muy mal es que te cae primero es quien llegue a la final pero lo único que tengo para ganar es mi confianza no vas rogador no vas buena si no vengas la esperanza y ante todo lo que lo dejo cale que no va que antes o el tercer gol porque si uno cakea es porque el punto es un robador también se dibujó con mi león de poi Viejo эк 오늘楽idad ¡Suscríbete al canal!